¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy un nuevo video para que vayan aprendiendo a utilizar todo aquello que alguna vez utilizaron y hoy ya no lo tienen en sus manos, dado que se ha ido por ahí y que toda la gente conoce como el baúl de los recuerdos. Bueno, hoy tenemos la presencia estelar, gracias a Dios que nos ha traído hasta aquí, porque el colectivo 531 que viene por libertad la dejó y ahora tenemos aquí en persona a la esposa de Rambo, tal como está María Laura Rambo. Bueno, después de este hermoso encuentro que hemos tenido, hoy les voy a ofrecer la nueva y abundante cucharada vacía. Esta cucharada vacía se puede llenar tanto de leche, de azúcar, de mermelada, de todo, de tuco para sus comidas, de salsa, de salsa tuco o simplemente guardarla para cuando esté nuevamente de moda porque tiene un color muy bonito. En la próxima semana vamos a estar viendo algo nuevo que ya se me va a ocurrir, pero no en este momento. Quiero mandarle un fuerte abrazo a Benjamín, que hoy ya tiene 44 años y está estudiando en Ohio, se fue a vivir allí y realmente le mando un abrazo muy grande. Yo me mantengo muy bien, por suerte, estamos en el año 2050 y me mantengo bien porque he utilizado todo tipo de drogas y hoy las estoy disfrutando aquí junto a María Laura Rambo. Y con ella cerramos esta transmisión. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.